Arrancamos el 2024 y arrancamos con todo, Carrierverse, este nuevo proyecto que está buenísimo, tiene de todo por dentro y ahora mismo en este vídeo te voy a explicar el paso a paso de cómo instalarlo con el VPN saliendo por allá, cogiendo por la izquierda, por la derecha, bueno, todo lo que tienes que ir haciendo para poder llegar a la instalación real del proyecto, no importa si te dice que no está activo en tu zona, yo te lo voy a explicar en este vídeo, vamos a ver el paso a paso para que te salga bien, arrancamos con el vídeo. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y arrancamos el año con Carrierverse, este proyecto que está buenísimo, de que van a escuchar muchísimo porque va a dar mucho de qué hablar, tienen de todo para hacer adentro, lo estuve probando, hay minijuegos, hay pesca, hay de todo, hay de todo, de todo y se puede seguir todavía creciendo más porque ellos todavía están en cosas y ideas que tienen de desarrollo y mil cosas. Yo voy a concentrar este vídeo en cómo instalar el VPN correctamente, cómo puedes hacer para descargarlo si no está disponible en tu zona y lo que sí quiero dejar claro es que puede que haya algún riesgo de que después, a mí, ya yo lo hice, pero si hay alguien después que lo hace también y posiblemente nos tumben los VPN para todo el mundo, bueno, de todas formas es nada más que para instalarlo, después ya no te va a hacer más, nunca falta el VPN simplemente para instalarlo y te lo voy a explicar ahora paso a paso para que tú veas cómo es. Te voy a enseñar un momentico aquí, quiero que vayamos aquí a la página del proyecto para que la veas. Así es cuando esté abierto el proyecto, es decir, yo estoy acabado de entrar, ya yo hice alguna de las misiones, no de las misiones sino de las cosas que te van dando, del Season Pass, estuve viendo también todos los ads que te piden para ir ganándome todas estas recompensas que hay aquí, estuve mirando varias cosas, leí un poquito también acerca de cómo va a funcionar todo esto, pero bueno, en lo que nos vamos a concentrar es en cómo lo vas a instalar. Aquí yo tengo el LD Player, es decir, el LD Player que es el emulador que yo utilizo. He visto mucha gente que me dice que en Bluestack va bastante mal, yo te recomiendo que si tú tienes Bluestack y lo quieres probar, pruébalo. Si no, simplemente búscate cualquier otro emulador, no es verdad que tiene que ser un emulador específico que si no sé qué, no, no, no. El emulador que te dé la gana a ti siempre y cuando tú puedas instalarle el VPN.Lab. ¿Por qué te digo que instales este? Porque de todos los que yo fui probando, el único que me resultó gratuito y que lo que te hace falta son dos minutos eso. Simplemente te vas aquí, buscas VPN.Lab, lo instala y ya este es el paso número uno, ¿ok? Con tu cuenta normal, la misma de Google Play de todos los días, de toda la vida. Vienes e instalas el VPN.Lab y listo. Ahora, tienes que tener sí o sí una segunda cuenta Gmail asociada a tu cuenta de Google Play Store. ¿Por qué? Porque no puedes abrirla con la única que tú siempre has utilizado toda tu vida porque ya esa está en tu sonora y esa tiene de todo, 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 todo. Que no la puedes cambiar después, incluso utilizando el VPN no te va a servir. Y es el paso que le está faltando a mucha gente porque veo mucha gente diciendo que, coño, se me enreda, que cómo lo puedo hacer, que lo único que tienes que hacer es cuando tú tengas instalado esto del VPN.Lab, te vas a la Google Play y cambias de cuenta. Y ya, en cuanto hagas eso, ya te va a funcionar y lo vas a poder descargar y lo vas a poder abrir y vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Pero tienes que descargar, abrirlo con la segunda cuenta. Es decir, ya yo tengo descargado el VPN, ¿ok? Con mi cuenta normal de Google Play de toda la vida. Vengo aquí a la Play Store y cuando yo vaya aquí, simplemente le das clic y cambias de cuenta. Vengo aquí, doy un clic. Esta que es mi cuenta, que es con la que yo lo descargué. Esta es mi cuenta secundaria. Yo vengo y pongo esta cuenta. Cuando tú vienes aquí en gestionar cuentas de Google, tú vas a venir aquí y cambias de cuenta. Evidentemente, yo no voy a abrir ahora mi cuenta principal porque no quiero que ustedes vean que después cuando viene a él me empiezan a mandar correo y mierda para allá. Yo no estoy para eso. Ahora, esa cuenta principal tuya, tú vienes aquí, la vas a cambiar por la otra, que en este caso mío es esta que está viendo aquí, que es la segunda cuenta. Perfecto. Una vez que ya lo tienes, cierra Google Play, vienes aquí, abres el VPN este de .lab y te vas a la zona de Australia. Cuando vayas a Australia, activa cualquiera, cualquiera de las zonas de Australia que te va a salir, te van a salir tres. Cualquiera de las tres te va a funcionar. Das clic en Australia, va a salir una publicidad. Por eso es que no le doy clic ahora, porque cuando le doy clic va a salir una publicidad de cinco segundos. Dejas pasar los cinco segundos, activas cualquier zona de Australia y ya el VPN va a estar activo. Y una vez que el VPN esté activo, que ya tú tienes tu segunda cuenta abierta, ahí tú te vas a ir a la Google Play y vas a buscar Carrierverse y te va a dejar instalarlo. Si no cambias a la cuenta secundaria de Google Play, no te va a funcionar. No me dejes comentarios acá abajo de que no me funciona. Sí funciona, que lo hice en el celular y funcionó. Lo hice en el emulador y funcionó. Lo que si tú no sigues los pasos como tiene que ser, no te va a funcionar. Cuando lo tengas instalado, vienes aquí, borras el VPN porque no te va a hacer más. Nunca falta para absolutamente nada y ya puedes darle un clic y venir a abrirlo como lo tengo yo abierto. Y ahora aquí se te va a abrir. Cuando lo abra, empieza a hacer todo esto del Today Gift, que son ver ads y cosas que te van a regalar cositas. De todas formas, cuando vengas aquí al teléfono, que es lo principal que van a empezar a utilizar al principio, vas a venir aquí y por haberte solamente creado la cuenta, ya te regalan 100 tokens, que este token que están viendo aquí arriba, este es el token de verdad el que se va a poder cambiar para poderle sacar después el dinerito. Yo tengo que ser honesto con ustedes, por el momento, si se le sacan cosas cuando se abra el swap el día 3, me imagino que el precio se caiga bastante. ¿Por qué? Porque todo el que está holdeando y está acumulando va a tumbar esto porque va a querer vender y va a querer sacar una rentabilidad. Yo lo estoy viendo más en el largo plazo en el sentido de que está bueno. La ciudad está enorme. Esto está lindísimo por aquí adentro. Hay de todo por hacer. Hay actividad en minijuegos. Estuve jugando ahorita par de minijuegos. Estuve jugando uno que es escapando de un láser. El láser viene, tienes que ir saltando a ver el último que queda en pie. Son partidas de 6 a 8 jugadores. Después viva otro que era una carrera de obstáculo que te vas cayendo para el agua y te reinicia y vas para allá y vas caminando y te cogen una bola. Hay una pila de juego, hay una pila de minijueguito por aquí. Hay mil cosas por aquí adentro que tú puedes ir haciendo. Evidentemente esto está hecho para que tú te entretengas y mientras más tiempo tú te metas aquí adentro, más chance tiene de ver publicidad y ellos hacen dinero, que es como ellos de verdad van a hacer dinero con esto. Aquí hay algunas misiones que son las misiones de tutorial, que cuando tú hagas las cuatro misiones de tutorial, yo me voy a poner a hacerlas después, te van a regalar esta tableta que ves aquí. Esta tabletica es una patineta, es para moverte más rápido dentro del juego, es decir, vas a ir del punto al punto B más rápido y después en lo que tienes que concentrarte sí o sí es en irte a comprarte tu varita de pescar para empezar a pescar, porque es con los peces, con lo que se le saca la rentabilidad al proyecto. Yo por el momento lo que quiero que este video te sirva es cómo instalarlo y ya después yo haré otros videos de cómo se juega, de cómo se cambia. Cuando el swap se active voy a hacer el swap también con todos los tokens que yo haya recogido estos días jugando. Todo eso yo te lo voy a traer video por video, explicadito, paso a paso. Y lo otro que sí quiero decir antes de terminar el video, si te vas a enfocar a jugar con este tipo de proyecto, estilo de sandbox y todo este tipo de juego que se parecen mucho, que todo es jugando por adentro, creando, haciendo amiguitos y todo. Si tú estás haciendo esto realmente para ganar dinero, sacar rentabilidad como tal, yo creo que hay muchísimas mejores opciones en el mercado que esta, porque te vas a pasar unas cuantas horas pescando, unas cuantas horas haciendo no sé qué para poder reunir la cantidad de tokens que te van a pedir. Entonces yo lo veo más en el modo de voy a jugar, me voy a divertir y al mismo tiempo le sacaré algo en algún momento. Pero no lo veo realmente de venir aquí y el chino farming este de ponerte ahí a lo loco y te metes no sé cuántas horas al día, aunque va a llegar un momento que lo vas a ver estilo lo que le pasó con X-Infinity, que la gente entraba y ya llegaba, ya tú entraba ya de espalda prácticamente, porque no quería jugar, lo que querían era hacerle el tiempo que tiene que hacer para los tokens y salir corriendo. Si ese es tu objetivo, hay otras opciones mejores, otras cosas que tú puedes hacer, que no sea venir a meterte un par de horas para que adentro, a ver si le sacas unos kilos, que cuando saque el token en tres días, cuando se activa el swap, el token va a caer porque la gente va a vender el token. Así que hay que ser honesto con estas cosas. A mí me gusta siempre ser claro con ustedes. Yo lo voy a probar, lo voy a jugar. Si le saco algo, bien, pero no quiero venir aquí a prometerte, como vas a ver muchos videos, de 5 a 10, 15, a 15 dólares diarios, 20, 30 dólares diarios. Eso no es real y no va a pasar así, porque mientras más gente entre y más gente empiece a vender, más se va a caer el token, como le pasa a la mayoría de los proyectos. Pero si te quieres divertir, si le quieres pasar bien, que hay una pila de minijuegos, una pila de cosas, el proyecto está espectacular para ese tipo de personas. Todo el que sea jugador casual, todo el que sea jugador de disfrutar lo que quiera hacer, este tipo de proyecto es especial para ellos. Un abrazo bien grande, suscríbete si no estás suscrito, espera más videos porque voy a hacerte después más videos para que aprendan también a conectar el mando. Hay mil cosas que pueden hacer por acá adentro, que yo ya las estuve haciendo ahí, me gustan y les voy a traer más videitos para que aprendan todo esto. Nos vemos en la próxima familia y feliz año 2024 otra vez. ¡Gracias!